La conferencia episcopal publicó hoy un comunicado sobre la reforma educacional. Respecto al proyecto que pretende poner fin al lucro al copago y a la selección con fondos públicos, el organismo asegura lo siguiente. Nos preocupa que la reforma pueda construirse sobre diagnósticos insuficientes de la verdadera y múltiple realidad de los colegios particulares subvencionados y que pueda afectar el legítimo funcionamiento de las comunidades educativas, sean laicas o confesionales, o desincentive a continuar educando. Agregan, queremos reconocer y compartir la angustia y el desánimo que se ha instalado en muchas comunidades educativas. Estamos convencidos de que es posible buscar caminos de entendimiento en esta delicada materia y que se logrará en la medida en que reina un espíritu de escucha, diálogo y búsqueda del bien común. Por último, la conferencia episcopal analiza el tema de la gratuidad, afirmando que de nada servirá una educación gratuita si ella no es de calidad ni adecuadamente financiada para todos los alumnos y alumnas. En efecto, todos los estudiantes de colegios gratuitos, independientemente de donde realicen sus estudios, han de recibir idénticos recursos del Estado. Bueno, y el gobierno respondió justamente a la conferencia episcopal y pidió dialogar con apertura de mente y corazón. Todo esto luego de que la Antia Eclesiástica, como vimos, diera a conocer su postura frente a la reforma educacional. Desde la Iglesia dijeron que están dispuestos al diálogo, pero hablan de una sobre-ideologización. Esta reforma ha puesto mucho hincapié en los aspectos económicos, en los aspectos que tienen que ver con la infraestructura. Nosotros creemos que son aspectos importantes, pero que no son sustanciales. Y me parece que hubo en algunos sectores una sobre-ideologización, en un tema que debe considerar el acuerdo, el consenso de las partes. O sea, cuando ideologizamos sectores tan relevantes para una sociedad como el sector de la salud, como el sector de la educación, etc. Entonces el diálogo se interrumpe. Y entonces empiezan los temores. El temor de los padres apoderados, el temor de algunos abstenedores. Y el temor nunca es un buen consejero de nada. El temor además paraliza. Hace que las personas no se expongan, no muestren la cara. Entonces nosotros queremos otras actitudes para este diálogo y esperemos que en el Senado se dé. Me parece central que la Conferencia Episcopal refleja en sus propias palabras los mismos ideales que está persiguiendo el gobierno en términos de inclusión y de que los recursos públicos se dediquen únicamente a educación. Lo que resta es ponernos de acuerdo con la apertura de mente y de corazón en los particulares instrumentos para, en el fondo, fortalecer la educación mixta. Y que los sostenedores de particulares subvencionados, bajo estas nuevas reglas, se sientan cómodos y puedan seguir trabajando con la comunidad educativa. Y yo creo que con buena voluntad estamos bastante cerca de ofrecer un menú de opciones que sea aceptable para la inmensa mayoría de los colegios particulares subvencionados.